Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enfriada Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Órvame Y dentro de tus llagas Escóndeme Por los siglos de los siglos Escóndeme Pasión de Cristo Confórtame Confórtame Oh buen Jesús Órvame Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llévame Llévame Y mándame ir a ti Para con tus santos de alabe Por los siglos de los siglos Amén Acá No permitas que me aparte de ti Gracias por ver el video.